...Rivero, la tiran para la corrida del Pocho, la vez que domina la pelota dentro del área, llegará al centro sobre el área, van descargando para que la metan sobre el área, ¡está la gata! ¡Gol! ¡Le gana Gimnasia por 1 a 0! ¡Apareció la gata! Una perfecta lectura de Gastón Fernández para ir por el medio, romper por esa zona y llegar al lugar más descuidado. Aquí está el error defensivo de Gimnasia, la Bessi la pisa, permite el ascenso de Tula, que mete un centro perfecto, pero el marcador que está con la Bessi debe ir con Tula. Se queda con la Bessi, el simple toque lo deja liberado al lateral, que mete un centro perfecto, otro descuido en el centro y por allí Gastón Fernández no perdona, cabecea con suma precisión y pone a San Lorenzo arriba en un partido que hasta aquí era muy, muy parejo.